No nos vamos a poner la ropa, Analei. ¿Por qué? No nos vamos a poner la ropa, vamos a pasar de la bañera a una entrevista súper cómica en donde Cici Fleitas nos revela que estuvo en una sesión de fotos tal como vimos a Pablo Saray, como Dios lo trajo al mundo. Mira, Jorge, yo no soy como Carolina, yo sí me tengo que poner ropita porque si no me da tos. Sí, tos, ¿no? Pero bueno, para aquellos que sí les gusta todo al natural, vamos a ver a Cici que nos cuenta cómo muy pronto se convertirá en la chica sensual del mes de febrero, que es el mes del amor. Para los chicos ahora sí, disfruten. Después de practicar los múltiples orgasmos de su presentación de monólogos de la vagina, la súper sexy Cici Fleitas nos suelta una exclusiva de cuerpo entero. Pero primero escuchemos lo que le dice Cici a su vagina. Mi vagina diría, ay, pues quiero más. Quiero más, apapáchame, consiénteme, humedéceme. Así de calientitas son las chicas del Caribe. Yo vengo de Tierra Caliente, yo vengo de Cuba y en La Habana, mi ciudad, el sexo, pues no es para nada un tabú. Yo creo que nosotros somos un poquito más adelantados que el resto de la gente. Sin tabú y 100% identificada con el orgasmo de la cubana, hay algo que no puede faltar. El ay, qué rico papi, no puede faltar. Sí, sí, se nos vuelve emperatriz del morbo y la fantasía. Así que pongan atención, caballeros, que aquí viene una bomba. Y se los digo a ustedes en exclusiva, acabo de hacer la portada de Playboy. Sale en febrero la revista y el número de enero es el de Keymos, el mío es el de febrero. Tan rebosante de belleza y de simpatía natural, Sisi será otra cubana que pasa a las listas de las mujeres más vibrantes del mundo. Y según nos cuenta lo de ella, será diferente. Fue único, porque siempre que me ofrecían esto, yo decía, tengo que hacerlo, pero tengo que hacerlo diferente. Hicimos unas fotos maravillosas con plumas, tuve el vestuario de Mitzi, fue espectacular, la verdad. Tuve todo el apoyo del mundo, todo el cuidado del mundo, ya he visto algunas fotos y se les va a caer la baba cuando la vean. Con ganas de saber si a los 40 no es muy tarde para exponer su cuerpo en la revista del Conejito, la actriz de los múltiples orgasmos y facetas respondió. Físicamente estoy en mi mejor momento, psicológicamente es algo que acepto y que tenía ganas de hacer. Y si no lo hago ahora, pues ¿cuándo lo voy a hacer? Suelta la sopa, suelta la sopa, ya. A ver si escuché. A ver. Porque tú que eres también de Cuba, era, ay papi, que es rico. Ay, que es rico, papi, pero es muy rápido, es más pausado. ¿Cómo sería? Nos gusta escuchar las palabras así. Se ve bonita, a los 26 años que tienes, Cici se ve divina. Tiene 27, 27. Está preciosa. A mí lo que más me llama la atención de todo esto es, ¿dónde se hicieron las fotos para la portada de Playboy que sale en febrero? ¿Qué importa? ¿Qué te parece que se hicieron en...? No, no, no. No, sí, ¿dónde? Yo quiero saber. Se hicieron en Tepito, que es uno de los barrios más humildes de México, que por cierto es uno de los lugares favoritos de Andrea Escalona para ir de compras. Y yo quería preguntarle a Andrea un poco sobre el tema de cuánto le habrán podido pagar a Cici, porque como a Andrea le han hecho ya varias propuestas y cada día le aumentan un cero a la derecha para posar desnuda y que muestra aquelito. ¿Qué es lo que le ofrece una mujer famosa como tú para que lo muestre? Mira, el conejito la verdad sí me ha estado buscando intensamente y te voy a decir algo de Tepito y a mucha honra. Muchos hemos salido de Tepito, mi querido Cuauhtémoc Blanco, por supuesto, también salió de ahí. Ya saben, como de Asantí en Los Ángeles, como acá las pulgas y esto, entonces es muy bueno comprar ahí, te encuentras unas cosas maravillosas. Y la cosa aquí es de que te ofrecen una cantidad y una dice no y le ponen otro cero, y una dice no y le ponen otro cero. ¿Y cuántos llevas? ¿Por cuántos cero te quitan la ropita? ¿Llega al millón o no? ¿Llega al millón? Sí. ¿Sí llega al millón? Más del millón. ¿De pesos o de dólares? ¿De pesos o de dólares? Porque hay una diferencia. Mira, son más o menos, bueno, depende de tu nombre, depende de quién seas, depende de la imagen que lleves. ¿El tamaño también importa? Del tamaño. Somos mujeres. Oye, aunque te voy a decir algo, en Playboy, siempre tienen que mostrar todo. Es la cosa que te voy a hacer. Mi amor, en High Heel. O sea, se tiene que mostrar todo. En High Heel pagan mejor porque mira lo que me quito yo para hacer la sexta entrevista. Así es, así es. ¡Buenísimo!